hola mis amigos y amigas que van a ver este vídeo y el día de ahora pues me van a acompañar hasta al río verdad como pueden ver el agua está súper cristalina miren acá se ve todo lo que es mi mano se ve todo así es de que yo dije yo quiero irme a dar un baño al río ya que ahorita al agua dicen que está como le dicen levanta muertos así es de que pues miren la verdad que yo soy un poquito arruinadita les voy a decir porque siempre que me sé bañar en el río a las mediodías siempre me da como fiebre y pues no me siento tan bien entonces verdad pero yo sí me quería venir a bañar ya cuando nos da fiebre pues sólo nos tomamos una pastillita y mira como pueden ver pues no les voy a decir que recién levantada pero no hace mucho quizás hace como una hora o un poquito más pero miren acá en mi pelo pueden notar de que pues se ve un poquito hurgadito pero se ve bonito así es de que de antemano reciban un cordial saludo de parte de chelita todos los que van a ver el vídeo y esperando se encuentren de lo mejor ya que pues yo gracias a dios estoy bastante bien como dicen que lo más importante es tener vida y salud entonces eso es lo que yo tengo en estos momentos que es lo principal verdad así es de que miren por aquí no más me voy a bañar no me quiero ir más a lo hondo porque ya empecé a sentir frío está como que muy helada voy a decir yo no fíjense que ya no me voy a bañar todas las islas voy a grabar el vídeo miren que en ocasiones ya me había pasado esto a veces yo decía voy a grabar un vídeo al río a bañarme a ver cómo está y en ocasiones cuando yo veía que el agua estaba demasiada demasiada helada mejor me iba y iba a grabar a otro lado es que miren de que ahorita así como está el agua yo sé de que pues es seguro que a la hora del mediodía yo me ando sintiendo disgusta no sé por qué siempre seré así también de igual manera mi mamá es así miren de que cuando venimos en las mañanas al río y el agua está demasiado helada pues es bastante normal y a nosotras nos dé calentura al mediodía y que nos sintamos todas así como cómo decirlo no sé ni cómo decirlo pero bien que por lo mismo todo se siente así a disgusto no como que sólo quiere estar ahí acostaditos entonces es por lo mismo porque es como cuando estamos enfermos yo sé de que a nadie le dan ganas de hacer algo yo sé que no enfermos pues lo que tenemos que hacer es guardar reposo eh pues estarnos ahí sentaditos acostaditos miren yo en el tiempo que yo pasé bastante mal que yo salí bastante enferma a ver no sé cuántos días pasaba pero solo de la cama a la maca de la cama a la maca de la cama a la maca y saben por qué era porque me habían puesto quiero ver si no me equivoco 8 o 7 inyecciones por ahí así si no me equivoco yo entonces créanme de que eso era para mí terrible o sea no sentir alivio ni sentada ni acostada y que lo único que hacía era dormirme para yo pues no sentir nada de eso entonces pero gracias a Dios verdad con el tiempo me recuperé de eso créanme de que eso de estar ahí solo en la cama algunos pueden decir mejor estoy sin hacer nada no fíjense de que para mí eso no es vida porque claramente uno más que todo de joven pues uno sale a distraerse porque ahorita yo en muchas ocasiones yo los domingos salgo a distraerme ya sea a la cancha y así verdad entonces y en ese entonces yo estaba bastante enferma pues ahí tenía que estar recuperándome entonces y yo decía no no voy a hacer nada no incluso decía prefiero mil veces andar haciendo oficio que estar aquí acostada en la cama porque eso es bastante feo 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 es esto y fíjense de que cuando uno ve una persona pues que el que está así uno lo ve normal pero cuando uno lo experimenta dijo ahí no se siente tan bonito pero bueno yo no quiero aburrirlos solo con esto vamos a ver si nos podemos abrir por aquí pero es que miren aquí hay muchas piedras y yo desde que yo me quebré mi diente yo me estuvo muchísimo mi cara es que fíjense de que me da miedo como zambutirme y yo ir a pegar en algo porque así le ha pasado a un hermano de mi mami mi verdad se andaban bañando lo que es en una poza y creo que no sé si se tiró de a pica como le dicen así y dicen que fue a dar con una piedra y como que se quebró el diente algo así entonces yo tengo miedo ya tengo uno quebrado después de un accidente y no quiero tener otra corona fíjense de que yo no quiero tener esto ya así de que pueda de que no muy lejanos vean a la chelita cholquita es que fíjense de que eh pensándolo bastante muchísimo de que de igual manera pues digo yo puchica pero andar cholquita digo yo en mi mente verdad pero luego digo yo luego de eso pues voy a andar mi dientito me voy a ver mucho mejor entonces pues pero ya vamos a ver que dice dios verdad yo yo fíjense de que he pensado y siempre he dicho de que no tengo planeado dejarme la corona lo que es toda la vida no quiero porque realmente a mí en mi persona créanme de que a mí no me gusta cómo se ve muchas personas me han dicho se ve bien chelita pero a mí no siento que no se ve bien entonces eso no me gusta a mí entonces yo me quiero sentir cómoda entonces por eso verdad miren vamos a ir a ver si hallamos algunos cujas es que yo veo que se ha caído una rama ahí verdad bueno mi gente así es de que aquí venimos lo que es al palo de cujas miren no se me miraban miren de por si a mí no se me ven las cejas casas pero no se me miraban vaya así es de que pues vámonos miren esta es la rama de la esta es la rama de la que yo les hablo que se ha caído esta es de cuje y miren ya se están secando vaya no sé si ustedes conocerán lo que es la fruta esta de cuje no sé verdad si la conocerán vaya pero aquí se las voy a mostrar voy a cortar nomás los que están buenos aquí están que son estos miren estos hombres tal vez no hay algún panal por aquí arriba y me pican todas aquí está este otro miren ya está bueno de ahí aquí hay más pero chiquitos y está otro grande vaya mi gente ya vine a conseguir miren que dicen de que vaya miren uno de las orillas del río la verdad es que uno no va a sufrir de hambre hay que rebuscárselas porque de igual manera mangos mangos hay muchos pero más que todo ya solo maduros miren que creo que se me escapó uno por aquí ya vamos a ver bueno no está bueno miren estos tan chiquititos pero ya vine a conseguir comida comida no esto no es comida es una frutita nomás para engañar el estómago decimos nosotros ya les voy a mostrar no se ve bien la imagen para allá ya les voy a mostrar como es esta fruta bueno mi gente vamos a mostrar les voy a mostrar las frutas yo no se si este creo que no está bueno bien si está bueno algunos les dicen uge al otros les dicen pepetos miren que por andar cortando esto fue que yo para allá abajito tuve un accidente verdad que de ese accidente tengo mis dedos con una cicatriz si se puede ver pero vale miren así está este tiene gusanos a mí me encanta esta fruta para ello estar feliz comiendo fuiz siempre antes cuando estaba más chiquita y venía al río pues a esto venía y ahora que estoy grande pues me toca venir para lavar como cambia la vida y uno dice ay como quisiera crecer yo digo ahora como quisiera ser chiquita bueno así es de que pues se me cuida muchísimo muchísimas bendiciones para todos y nos vamos a ver en un próximo video bendiciones gracias gracias